¿Qué nos traían, señores? Estamos viendo la montaña de Machu Picchu. Detrás de esa montaña hay un balanquial. Ellos están jalados, los manitos, los manitos, los peruanos. Están usando todo el sector agrícola. Están llegando a los sectores urbanos. Están las puentes de agua. Si acá cantaban, si acá bailaban, señores, sus cantos de esas peruanas se tenían que escuchar en todo Machu Picchu. Porque ese es un lugar estratégico. Aplaudimos acá y se va a escuchar el eco. A ver, a ver. A ver, uno solo, fuerte, uno solo, ¿ya? No aplaudan así, mandan a llamar la atención que a mí me van a aportar. Entonces no aplaudan. A ver, hasta tres, ya hacen una sola patada. ¿Sí? Una, dos, tres. No, 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 está bien. No se arriesguen. ¿Me van a llamar la atención? Ya, no, no. Continuamos, por favor. ¿Pues sí se escuchó? Se escuchó fantástico. Los que están desconcentrados. Todo tiene su sentido. No se hacía. No se puede lamentar, sin tener un poco alegado. No. Subterráneos, ¿eh? No, no se puede. No, no. No se puede. 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 Gracias. Gracias.